Es demasiado limpia en la cuchara y se lo torna dos veces más complicado La bicicleta más chiquita del mundo es para ti Te la puede llevar a tu casa No, la chica no Hablo de la bicicletita Que la chica no Renato, esa bicicleta la puedes poner de recuerdo Arriba de la bicicleta de noche ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir? Renato, eso no se vuelve muy chiquita Renato cada día está más loco ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Renato, cómo lograste la salida de montar la bicicleta más chiquita del mundo Te acabas de ganar un llaverito Un pequeño llavero Lo podes poner con la llave de la motocicleta Mira qué lindo Las llantas parecen dos moneditas Gracias por venir Renato Un verdadero placer verte ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a subir? Renato, no soy más chiquita que tu zapato Esto es imposible Gracias por ver el video